Hola, ¿qué tal? Les saluda José Smanipeña con los avances informativos. Kate Harvey, residente de Queens, quedó detenido y enfrenta hasta 25 años de cárcel luego de que la policía encontrara en su hogar una colección ilegal de 16 armas de fuego y 11.000 rondas de municiones. La policía registró su casa en Queens Village, donde decomisaron rifles, escopetas, miles de cartuchos de municiones y 13.000 dólares en efectivo. Harvey enfrenta varios cargos, incluida la posesión criminal de armas, en segundo y tercer grado. Su cita en la corte será el 11 de mayo, mientras su fianza quedó fijada en 150.000 dólares, informó New York One News. No se ha informado el motivo de la posesión de las armas, si era para colección o venta. A mediados de abril, en un apartamento de una anciana en Queens, el departamento de policía de la ciudad decomisó 71 armas de fuego. En otra información, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York no tiene pistas claras sobre por qué el estudiante de secundaria Andy Peralta fue asesinado al tiempo que sus padres anunciaron que lo enterrarán en su país natal, Ecuador, una vez las autoridades autoricen el traslado del cadáver. Peralta tenía 17 años, vivía en Flushing y murió asfixiado, según el reporte policial. Un excursionista encontró su cuerpo en una zona pantanosa del Parque Kisna, cerca de la calle 161 en Queens, el martes 24 de abril, pero no fue identificado hasta ayer viernes. Su familia lo había reportado desaparecido desde la noche del lunes, cuando salió de su casa para no volver. El joven no tenía antecedentes de problemas policiales, según sus padres. Rosa Jaramillo, madre del oxiso, dijo que su hijo le dijo que iría a la esquina para encontrarse con alguien el lunes. Ella le dijo que no fuera, pero él prometió que se ausentaría solo por unos minutos, según Fitz Eleven. Su padre, Edgar Peralta, declaró a la prensa que la policía lo había puesto bajo custodia el año pasado por golpear a su hijo en un esfuerzo por mantener al adolescente alejado de compañeros de clase relacionados con pandillas en Newton High School Corona Queens. Por otra parte, luego de pasar nueve días hospitalizado, falleció a Mauri Peña, ciclista de 42 años que había sido atropellado por un taxi cerca del túnel de Midtown East. El accidente ocurrió la noche del 16 de abril entre East 39 Street y Tunerside Street, recordó Fitz Eleven. El ciclista fue llevado al hospital con traumas en todo el cuerpo y fue declarado muerto esta semana. La investigación reveló que Peña circulaba en sentido oeste por el semáforo de la intersección del Tunerside Street cuando un taxi lo golpeó. El conductor de 58 años fue interrogado por la policía, pero hasta hoy no se han reportado arrestos. Mientras tanto, tras semanas de polémica, el viernes salió en libertad condicional Herman Baird, un ex miembro de la organización terrorista Ejército Negro de Liberación, que cumplió 44 años de cárcel en una cadena perpetua por asesinar a sangre fría a dos agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y otro policía en San Francisco en 1971. De inmediato, miembros del Sindicato Policial de la Ciudad de Nueva York protestaron por la liberación, exigiendo que se reforzaran las leyes de libertad condicional para brindar con anterioridad más información a las familias de las víctimas. El actual proceso de libertad condicional contiene lagunas gigantescas que permiten a monstruos asesinos como Herman Baird jugar con el sistema, dijo en un comunicado Patrick Lynch, presidente de la Asociación Benevolente de Patrulleros de la Ciudad de Nueva York, el mayor sindicato policial de la ciudad. Previamente, en enero, también salió en libertad condicional Christopher Thomas, autor de la llamada Masacre del Domingo de Ramos, uno de los peores tiroteos masivos en la historia de la ciudad de Nueva York, que dejó a ocho niños y dos mujeres muertos en Brooklyn en 1984, aunque el caso ha tenido un bajo perfil en comparación con el perdón a Bell. En 1971, Bell y dos aliados mataron a tiros a los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad, Joseph Piaggiantini, de 28 años, y a Weaverly Jones, de 33 años, en una emboscada en Harlem. Su libertad condicional fue anunciada en marzo, tras convencer al panel designado por el gobernador Cuomo de ser un hombre arrepentido y reformado. Finalmente, un niño de 11 años fue acusado de terrorismo por la policía de Long Island luego de decirle a sus compañeros que tenía una bomba y una pistola en su mochila y planeaba hacer un tiroteo en la escuela. El alumno no identificado estaba en su autobús escolar en Samson Middle School en Lake Ronkonkoma. Cuando hizo las amenazas, informó el New York Post. Los estudiantes informaron a empleados de la escuela quienes alertaron a la policía. Los agentes registraron el bolso y el casillero del niño y no encontraron armas ni explosivos. El alumno admitió haber mentido y fue acusado de hacer una amenaza terrorista. Debe comparecer ante un tribunal de familia en una fecha no revelada. Stuart K. Cameron, jefe del departamento de la policía del condado Suffolk, dijo que la corta edad del estudiante no debería excusarlo del castigo de un adulto. Viernes 18 de mayo te esperamos con tu donativo en el Radio Maratón 2018 de nuestra estación WHCR 90.3 FM New York, La Voz de Harlem. Y así finaliza este segmento de noticias. Les informó José Smélin Peña.